Es la hora de ver y oír a las estrellas de La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández, Tres Patines Aníbal Demar, El Tremendo Juez Norma Zúñiga, Luz María Nananina Florencio Castelló, Rudecindo Caldeiro y Escoviña, alias El Curro Productor Ejecutivo, Jesús Albariño Dirección, Sergio Peña Audiencia Pública, el Tremendo Juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso Buenas Secretario Buenas Señor Juez, ¿Cómo se encuentra usted hoy? Hoy fui al médico para que me hiciera un chequeo ¿Y cómo lo encontró? Me dice que tengo el curso normal, el hígado normal, el estómago normal y el metabolismo normal En fin, que todo lo tengo normal Entonces, ¿está usted completamente bien? Ah, estoy hecho tierra igual que siempre ¿En qué quedamos? No dice que el médico lo encontró todo normal Sí, porque eso es lo normal en mí, estar hecho tierra Señor Juez, usted está así porque le da la gana ¿Por qué no se va usted a que lo vean los hermanos Mayo? Venga, es que a los hermanos Mayo no se murieron ya Por eso, en cuanto usted se reúna con ellos, se le quitan todas las dolencias Verdad que sí Pero mire, vaya usted por delante para que vaya alumbrando el camino No sea así, hágase ese vuelo a ciegas que el verdad lo lleva Hágase veinte pesos de multa por querer que su juez se muera Y dígame qué caso tenemos para hoy Tres patines y un licenciado Que vienen acusados por hacer un testamento falso en beneficio de ambos Y en perjuicio de los verdaderos interesados, ¿verdad? Efectivamente, señor juez Llame a los complicados en ese testamenticidio Enseguida Lolita Carrobeja Esa es la bondad de pasar por allí Con gusto, señor juez Siga llamando, secretario Enmerenciana Tricolete ¿De dónde viste el tiempo? Pase por aquí, párese allí con la señorita Siga llamando Hipólito Carrobeja Presente Párese allí, señor Siga llamando, secretario Licenciado Macario La Cachimba La Cachimba Para mí ha sido una gran satisfacción poderlo saludar a todos reunidos. Muchísimas gracias. Secretario, pónganle 25 pesos de multa a Tres Patines por esta satisfacción. No es para tanto, no es para tanto. No es para tanto, es que es muy poco. Pónganle 25 más, está bien ahora. No, pero yo lo... Pónganle 25 más, está bien ahora, son 75. Me planto ahí, me planto ahí. A ver, secretario, dígame, ¿quiénes son los acusados? El señor José Candelario y el Maca la Cachimba. ¿Qué fue lo que sucedió, doña Melenciana? Pues verá usted, señor. Que el señor Tres Patines y ese licenciado se aprovecharon de mi pobre hermano, que estaba en artículo de muerte, y lo obligaron a firmar un testamento que solamente nos beneficiaba a ellos. Pero, ¿cómo fue que ustedes permitieron eso? Mire, señor juez, es que era tan grande nuestro dolor que no nos dimos cuenta de nada. Bueno, y cuando ustedes se enteraron, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues, que el hecho estaba ya consumado. Mire, anciana. En Melenciana. Mi nombre es En Melenciana. Yo lo sé, pero es que yo le digo, mire, anciana, porque quiero hacerle una pregunta a usted. No, usted. Si en el transcurso de la vida... ¿Qué transcurso? Si en el transcurso de la vida... ¿Qué transcurso? Si en el transcurso de la vida... Señor, señor Tres Patines. Está bien, está bien, sigue lo que pasa. No, 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 yo estoy contento con que usted me mande a que lo haya hecho. Señor Tres Patines, ¿quiere que yo lo interrumpa? Para que él siga hablando, póngale 100 pesos de multa. Está bien. Siga hablando, siga hablando. Ahora sí, lo he pagado. Sí, sigue hablando. El transcurso de la vida... Póngale 100 pesos más, siga hablando. ¡Siga hablando! No quiere hablar... No, no, me cuesta demasiado dinero. No, no. Tú eres más caro que lo telegramas. Eres más caro que lo telegramas. Bueno. El único que tiene derecho a preguntar a quién soy yo. A ver. Pero tú sabes qué es lo que pasa, es que la doña esta está mintiendo más que una yegua desbocada. Pues es hipórico, hipórico, pero uno está oyendo que le están llamando a mamá yegua desbocada. ¿Yegua desbocada? ¡Sí! Ven, déjala que corra hasta que se canse. ¡Sí! Bueno, me hacen el favor, me cierran el hipódromo a eso. O lo mando a todos para la caballeriza. Digo, no, para el calabozo. Y usted, Macalacachimba, dígame algo. Bueno, yo fui llamado por este joven para hacer el testamento motivo de este juicio. Ah, pero ellos aceptaron el documento como bueno. Hubo sus protestas. Ah. Porque una cosa piensa el que está vivo y otra el que se va a morir. Bueno, y dígame, ¿qué es lo que piensa el que está vivo? Pues es seguir viviendo, papá. Sí. ¿Y qué piensa el que se va a morir? ¿Qué te pasa? Pregunta de loco esa. ¿Qué te pasa? ¿Cómo pregunta de loco? Que va a pensar que se va a morir, que se le está acabando la batería, y ya está. Y después que se muere, ya no piensa más nada. Porque le falta el audio y el video, que es la vida de la vida. El transcurso de la vida. Póngale 100 pesos más de multa acá. A mí, yo quisiera que usted estuviera hablando todas las noches. A ver, en ese bocadillo me ha tocado una cantidad de anobácula, chico. ¿Quién fue el que le dio a usted cuchara en este banquete? No me han dado cuchara en el banquete, lo que me han dado hoy en el entierro, chico. Póngale 50 pesos más de multa por eso. Sí. ¿Eh? Para que usted pueda despedir el duelo. Ahí, no hay problema por eso, chico. Bueno, usted, señor Hipólito, ¿qué lazos familiares le unían a usted con el cadáver? Fue mi tío, que Dios lo tenga donde mejor le convenga. ¿Y a usted, Lolita? Bueno, él también era mi tío, señor juez. Hipólito y yo somos hermanos. ¿Y qué parentesco era el suyo con el muerto, Merenciana? Hermana del finado. Yo soy la madre de estas dos bellas criaturas que está usted viendo. La dos, dos bellas, dos bellas criaturas. ¿Quién lo metió? El muchacho y la doña, aquel gente, porque en el transcurso de la vida hay que tener siempre. ¿Quién peso más de multa? ¿Qué gracia me hace a mí el transcurso de la vida? ¡Siga! No, no, está bien, yo no... ¡Siga! Oiga, me sigue, es que yo no sé, no, no sé. ¡Siga! No, no, está bien, no hay problema por eso. Lo que te quiero decir es que el que está vivo... ¡Siga! Usted... Usted hoy aquí... Sí. ...va a pagar por mucho tiempo. Sí, sí, va a pagar. Sí, porque ese transcurso de la vida no se lo aguanto yo a usted. Sí, 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 está bien, está bien, yo sé. Yo quiero interrogarlo a ustedes minuciosamente. Sí. Porque quiero empaparme bien de lo ocurrido. Sí. ¿Me entiende? Para así poder dictaminar un fallo justo. Eficiente. Eficiente. ¡Eficiente! 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 Mamáita, mamáita, ¿cómo te encuentras a tío Mamerto, mamá? Mamá. Sí, mamá. Ya no se le entiende lo que habla. Creo que le queda muy poco en este mundo. Claro, mamá, tú sabes que él nunca nos ha querido para nada. Lo bueno es de la familia y hay que sentirlo, mamá. Claro, mamá, pobre Mamerto. Se va y nos deja solitas en este mundo. No, solita no, mamá. Nos queda Hipólito. Hipólito, tu hermano no sirve para nada. Ay, no digan eso, mamá. Sí, él es bueno, tiene sus cositas, pero bueno. Ánimo, valor y miedo. Tío Mamerto, en este preciso instante, acaba de recoger el petate para iniciar su viaje al más allá. ¡Uh, no digan mal, me deja! ¡Sea mi tío! ¡Sin una quiza! ¡Sin una quiza! ¡Ya, ya, 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 ya. Tengo que darles a ustedes una mala noticia. ¿Tengo que darles su muerte? ¿Tengo que darles su muerte? Para nosotros sí. Quiero hacerles saber a ustedes que tío Mamerto dejó en el banco cincuenta mil dólares. Pero bueno, eso es una buena noticia Al parecer, sí Ahora vive la Dolorosa Tío, no quiso hacer testamento para no dejarnos la herencia Sí, pero bueno, como quiera que sea, este dinero nos pertenece de todas maneras No, no lo creas así, porque como murió soltero El gobierno se encargará de engautar todo el dinero Pero tú no pudiste convencer a esa sinvergüenza para que hiciera testamento a nuestro favor Yo hice cuanto pude Esta madrugada, tuve una pequeña reacción de mejoría Entonces, yo aproveché para decirle Tío Mamert Haga testamento y lláganos sus herederos Después de todo, somos la única familia que le queda Bueno, ¿y qué te contestó? Me miró Guiñó un ojo maliciosamente Y me dijo De eso, nada monada El que quiera comer pescado, que se moje los zapatos Y no te dijo más nada No habló más nada Hasta ahorita que cantó ¿Cómo que cantó? Cantó el último cuple Y se viró para la pared Bueno, hay que avisarle a una funeraria Sí, 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 sí Y hay que salir de ese muertecito lo antes posible Buenos días ¿Qué rayos de lo que ha pasado aquí? Con Samarandes El señor se parece mucho a Tío Mamert No es Tío No, es el lechero El lechero, chico Que me mandaron ahora para el barrio este Porque resulta que el otro repartidor está de vacaciones O es de calcio retribuido que le da la empresa, chico Sí Pero mamá está vivo ¿Qué? ¿Hay algún problema? No me ha llevado nada Por mi madre que no me ha llevado nada de aquí Sí, sí, yo me ha llevado nada ¿Hay algún problema conmigo? ¿Hay algún problema? No, no, ninguna Sí, yo me voy, eh Me voy No, 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 no ¿Sabe usted? Sí Es que en este preciso momento Sí Acabamos de perder un día ¡Aplia! Vamos a meterle minutos de silencio al cabrón Ya pasó Ya pasó De verdad te los acompaño en sus sentimientos Gracias, señor Gracias A pesar de que a cualquiera se le muere un tío No me llore de ella Y ahorita Para mí ha sido una gran noticia la muerte de Dios Pero que se va a hacer la vida Felicia Ya, 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 ya Es que se nota que ella es la más confundida de verdad A Dios sagrado Así que ya usted sabe No, 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 no 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 Es que lo veo Es que lo veo, es Pero si es la luz tan clara de mi hermano momento Sí, ¿verdad, señor? No, no, no Se le acaba de ocurrir una idea extraordinaria ¿Cuál? Muchas gracias Oiga, mechero Espérate, chico Espérate, tranquilo El amiguito este le interesa A ver Este le interesa No, no Yo le voy a decir le interesa más Ah, sí A ver, ¿qué es lo que? Oiga A usted le gustaría ser tío de nosotros Eh, mentira tuya, chico No me lleve Mentira ¿Qué cosa es esta muchacha tuya? Mi hermana ¿Sí? Yo con tal de formar parte de la familia Soy capaz de entrar de cuñado tuyo Mira El asunto es este Sí Nosotros queremos que usted se haga pasar Por nuestro tío Recientemente fallecido ¿Cómo? Yo se le muerto ¡Tar loco! ¡Tar loco! ¡Tar loco! ¡Tar loco! Y este tío mamero Murió Murió Dejando en el banco 50 mil dólares Sí Y no hizo testamento ¡Qué vache! Bueno, mire usted Y nosotros necesitamos Que usted se haga pasar por él Sí En estado agonizante. Sí, mire, señor, un momentito, hija, permíteme. Sí, mamá. Ya vamos a un notario. Sí. Se hace un testamento dejando a nuestro favor todos los bienes. Sí, yo sé, ya. La cosa se trata de hacer un testamento falso, nada más que eso, señor. Ah, ya, ya, un testamento falso, sí. Claro. Yo me pongo en estado agonizante. ¿Cómo? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. No, 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 no. No, 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 no. Agonizante. Agonizante, sí, sí, claro. Bueno, ven acá. ¿Y qué cantidad de dinero tenía él? ¿Y en qué banco? Bueno, por un balance que yo le vi. Sí. Tiene cinc... Tenía cincuenta mil dólares en el Banco Meridional del Oeste. ¿ Cincuenta mil? Cincuenta mil dólares. ¡Exagerado, exagerado! Oye, ¿eh? No, yo me voy a, yo me voy a... Bueno, bueno, está bien, ya yo me doy cuenta. Esto es hacer un testamento falso. Así es. Lo falso por el moribundo. Eso es. El tenorio viene. ¿Qué tenorio, señor? No, 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 no. ¿Que no viene? No, 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 notario. El notario. Sí. Ok, está bien. Bueno, ven acá. ¿Y qué llevo? Porque la vida es la vida. Y todo hay que compensarlo en la vida. Vamos, ok, claro. ¿Qué llevo yo en la jugada esta? Ah, no, 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 no. Una buena tajada, ¿eh? Sí. Ah, eso sí. Sí. Le vamos a regalar... Sí. ...cuatro vacas de raza pura... Sí. ...para que reforce su lechería. ¡Eh, je, je, je! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, cuatro vacas! ¡Eh, eh, eh, eh! Me va con cuatro vacas, me va con cuatro vacas. ¿Pero qué más quiere, compadre? Está bien, cuatro vacas. Sí, está bien, está bien. No hay problema. Yo soy el moribundo. Ya está, sí. ¿De veras? Sí. Bueno, yo estoy hablando todo, ¿eh? Yo en este momento voy por el... ...para que me traigo el moribundo. Ahora sí. Ok, sí. Señor, ahora usted se acuesta. No, 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 no. Usted se acuesta aquí. Ok, chica. Usted se acuesta, señor. ¿A qué me voy a acostar? Le digo que se acueste como si fuera el moribundo, señor. No, pero sí que no tengo ni fiebre ni nada. Señor, ya lo le digo yo que se acueste así. Sí, qué bonito, sí. Ahí, señor. Voy a poner los frascos aquí. Sí. Su col... A ver, su albuenita aquí. Ajá. Se sienta. Ahora lo vamos a tapar con esta sábana. Sí. Y mire, y ahora usted se queja como si de verdad estuviera muriéndose. Sí, ajá, sí, claro. No me quitan los zapatos. Voy a morir con los zapatos. Ay, sobrina, lo que siento es morirme y dejarte solita en este mundo. Pero no, pero a mí también me deja sola. Te quiero llevar conmigo, te quiero llevar conmigo. Oye, Melquita, no te alimes tanto. Sí. ¿Qué va a pegar la enfermedad? No, no tengas cuidado, mamá. Mamá, ven acá y dime una cosa. ¿De dónde sacaste esta sábana? Ay. De donde a de ser se le quite al difunto. No, 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 no. Oye, ustedes tienen que tapar. No, 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 no. Tienen que taparse. A ver, Marín. ¿Eres Macario o ahí, señor? Pártelo aquí, señor Rotario. Venga la boca. Pártelo aquí. Pártelo aquí. Pártelo aquí. Sí, es por aquí. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. No estaba el doctor Vallejo, pero me encontré aquí con el señor, que también es notario. Macario Maca la Cachimba, a sus órdenes. De una casualidad que estaba yo esperando al licenciado Vallejo. Se presentó el joven y me hizo saber de la premura por la gravedad del paciente. Sí, júrese, es que está ionizando y quiere hacer testamento lo antes posible, doctor. ¿Dónde está el futuro cadáver? Aquí en el topado está licenciado. Aquí está, aquí está licenciado, aquí licenciado. ¿Qué tal se siente, mi amigo? Ay, de lo más bien, doctor, de lo más bien. No le hagas caso, no le hagas caso. Es que delira, se sabe lo que delira. Imagínese nada más. Esta mañana estaba verde y ahora está amarillo. Amarillo, sí, yo me he madurado menos de tres horas, una cosa. ¿Quiere decirme su nombre? Ya yo estoy empadronado, ya. Su nombre para hacer el acta notarial. Ah, el nombre mío es José. ¿Cómo le decís yo, cómo le llamo? El mamerto trigo verde. Ah, mamerto trigo verde. Me levo, me levo, me levo. Y él me levo. ¿Quiere decirme las escrituras de los viejos que va a dejar a su familia? Bueno, las criaturas son... No, no, no. Es, 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 es... ¿Tú? Es, yo todo papel le lo voto, licenciado. Yo voto todo papel. Mire, licenciado. ¿Y nosotros con el dinero que tiene en el banco, con eso estamos más que satisfechos? ¿En qué banco tiene el dinero? En un banco que hay frente a la iglesia. Permítame usted. Sí. ¿En el Banco Meridional del Oeste? Meridional del Oeste. Oí, en el Banco Meridional del Oeste. ¿Qué cantidad tiene en ese banco, mamerto? 50 mil dólares. Sí. Sí. Sí, 50 mil dólares. Sí, este. Este video no lo impeto porque se lo impeta. Ay. Entonces, diga usted su última voluntad. Bueno, comerme ahí un machacado con huevo. No, 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 no. Ya le dije, licenciado. Ay, que se le va a morir, se le da lo que pinta. Ay. ¿O tiene sido la fe, licenciado? No, no, no. No, no, no. Le hace daño fumar. Ay. Ay, no trajiste nada. No has traído nada, licenciado. Ay, ponga ahí que voy a hacer el testamento. A mi querido sobrino. ...Hipo Fofito, este... ...Hipolito, Hipolito. Hipo, Hipo. ¿Hipo tienes? No, no, Hipolito. Hipolito y Lolita, que eres tú, ¿verdad? Sí, tío. Y a mi queridísima hermana, Merenciana. A la... ...Hipolito, no quiero que te hagan un raro. ...yo no le dejo la cantidad de 100 dólares a cada uno. ¡Ah! ¡Pues el que me hace me cago! ¡Déjame, me lo voy a encontrar! ¡Momento! ¡Momento! El que me hace al moribundo se muere conmigo. ¡Ah! Retírense un poco. ¡Allá! Ustedes también, allá. ¡Ah! ¡Sí! Rápido, acá. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! 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 Mi nombre es Macario Macalacachimba A ver qué cosa es lo que puedes hacer por mí Te voy a ayudar, te voy a dar tu ayudito Al licenciado Macario Macalacachimba Le dejo nueve mil setecientos dólares Atrás, que la voluntad de un cadáver hay que respetarla atrás Y los cuarenta mil dólares restantes Y se lo dejo a mi amigo del alma El lechero José Candelario Macalacachimba Así que entre usted y el Macalacachimba Le entraron al queso en una forma Que no le dejaron a estos rejitos nada más que a la páscara ¿Eh? Bueno, ¿y cuándo entraron en posesión de la herencia? No hemos entrado todavía, señor juez Porque denunciamos el caso y la policía está investigando ¿Está investigando? Sí, señor juez Tome nota, secretario, que voy a dictar sentencia Venga esa sentencia Muy respetables señores No quisiera al condenar que tuvieran que pagarlo justo por pecadores Voy a ver qué les parece Juguemos el apellido Y estará un leo recluido el que termine con ese El leo ¡Sama grande, chico!